Aunque la curiosidad por conocer a nuestros vecinos es de muy larga data, desde mediados del siglo XX es cuando mejor pudimos conocer nuestro vecindario. Hicimos sobrevuelos y logramos fotografiar la superficie de nuestro vecino más distante, en un barrio como este, pero del sistema solar. Bárbara Rojas Ayala, astrónoma e investigadora del Departamento de Ciencias de la Universidad Andrés Bello, forma parte de la nueva generación de científicas chilenas, que ha tomado la aposta que inició María Teresa Ruiz en la ciencia estelar, para dedicarse a investigar los vecindarios de estrellas y sus planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Lo que hemos logrado conocer del sistema solar es bastante. De hecho, nosotros ya tenemos robots, tenemos misiones que van a planetas. Como humanos hemos logrado llegar a la Luna, que es nuestro satélite natural, pero hemos enviado sondas que ya incluso están fuera de nuestro sistema solar. Han dejado el último planeta, que sería Neptuno, y ya han escapado y van camino quizás a otros sistemas solares. Hemos sido capaces de fotografiar, por ejemplo, Titán, una de las lunas de Saturno. Hemos sido capaces también, con robots, monitorear, por ejemplo, la superficie de Marte. Marte y Venus, por ejemplo, tienen satélites que están orbitando alrededor de ellos, pero en Marte nosotros hemos logrado tener un robot que incluso está sacando muestras de lo que hay ahí. Entonces, sí, tenemos ahora, yo diría, una comprensión bastante mejor de nuestro sistema solar, sin embargo, seguimos explorándolo. En 1995 se descubrió el primer exoplaneta, o planeta extrasolar en realidad se llamó. Los primeros exoplanetas son objetos que se descubrieron alrededor de un pulsar, una estrella de neutrones, y por eso tienen ese nombre, exoplaneta de extraño, de raro. El primer planeta que se descubrió alrededor de una estrella como el Sol es 51 Pegasi, y es un planeta grande, muy masivo, más grande que Júpiter, o como Júpiter en realidad, y que está orbitando muy cerca de su estrella. Ese planeta, junto con los próximos que se descubrieron, que se descubrieron con la técnica de velocidades radiales, en realidad causaron un furor dentro de la comunidad que estudiaba el sistema solar, porque nosotros no tenemos ningún planeta similar a esos. Nuestros gigantes se encuentran lejos de la estrella, y los planetas pequeñitos se encuentran cerca de la estrella. Por lo tanto, eso también potenció el estudio de nuestro sistema solar desde otra forma, investigar nuestro sistema solar, nuestra casa, desde otra forma, ya que ahora sí sabemos que existen planetas alrededor de otras estrellas. Primero que nada, imagínate, solamente a finales del siglo pasado, cuando hablo del siglo pasado parece que fue muy atrás, pero no estamos hablando de los años 90, primera vez que nosotros podemos decir que existen otros planetas alrededor de estrellas cercanas. Yo creo que eso ya es un cambio muy grande. Y lo que fue aún más, yo creo, chocante, quizás para muchos científicos, es que no descubriéramos un sistema solar como el de nosotros, sino que fueran sistemas planetarios completamente diferentes. Y que eso nos haga a nosotros también repensar cómo es nuestro sistema solar. Bueno, con el descubrimiento en realidad de exoplanetas, primero que nada nos hizo entender que efectivamente la producción de planetas o la formación de planetas es algo que viene con la formación de las estrellas. Nosotros tenemos ahora una teoría en que nosotros sí sabemos cómo se forman los planetas que se forman desde lo más pequeñito a lo más grande. También tenemos ideas de cómo, por ejemplo, estos planetas gigantes que vemos muy cerca de otras estrellas, llegaron a ese lugar y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos migraciones, que son interacciones que existen entre el disco protoplanetario y los planetas en formación. Con ALMA, por ejemplo, hemos podido ver estos discos alrededor de estrellas jóvenes que nos están dando ideas de cómo esto, la formación de planetas ocurre y cómo se forman los sistemas planetarios. Pasamos de la búsqueda de estos mundos, ahora yo creo a una segunda etapa que es la caracterización de estos mundos. Según datos obtenidos con el satélite de observación Kepler, se estima que sólo en la Vía Láctea habrían 11.000 millones de planetas habitables que pueden tener agua líquida, orbitando en estrellas similares al Sol. Y si existen al menos 100.000 millones de galaxias, el potencial de planetas habitables podría superar la imaginación. Cuando se empezaron a encontrar estos objetos, se empezó a pensar en las técnicas, en cómo nosotros podríamos no solamente ya encontrar planetas, que eran estos planetas gigantes, sino que encontrar cada vez más planetas pequeñitos. ¿Por qué? Porque finalmente una de las cosas que nos interesa es saber cuántos planetas como el nuestro existen. Cuando digo planetas como el nuestro, sería un planeta de masa similar a la de nosotros, de un tamaño similar a la de nosotros, que se demore un año en orbitar su estrella, que se encuentra una unidad astronómica de su estrella. Y esa fue una de las cosas que se empezaron. Ya habíamos descubierto planetas, pero ahora queremos ir a descubrir qué tipos de planetas existen y además tratar de llevar las técnicas a la detección de esta Tierra que podría existir en otra estrella. La caracterización de estos planetas que se están descubriendo, nosotros a medida que pasan los años, las técnicas se vuelven mejores y también con el paso del tiempo se obtienen más datos y eso hace que nuestras observaciones se vuelvan más precisas. Las cosas que nosotros podamos decir se vuelven más precisas y hemos podido detectar estos planetas rocosos que quizás podrían tener agua de alguna forma en su superficie. Nosotros sabemos eso de la caracterización de estos sistemas en su conjunto. Las técnicas de detección de exoplanetas son lo que se llaman técnicas indirectas. Nosotros no observamos directamente el planeta, sino lo que hacemos es detectar la interacción que tiene ese planeta con su estrella, ya sea moviéndola, en el caso, por ejemplo, de velocidades radiales o eclipsándola en el caso de tránsito. Por lo tanto, las propiedades que nosotros sacamos de esos exoplanetas tienen una dependencia en las propiedades que tienen las estrellas. Por ejemplo, los descubrimientos que se han hecho de estas super tierras que se intuye que quizás podrían tener una capa de hielo o una capa de agua, vienen de eso, de nosotros poder determinar muy bien cuáles son las propiedades de las estrellas y por lo tanto tener características muy acotadas de los planetas y finalmente tener una idea de la densidad que nos dice algo sobre la composición de esos cuerpos. En noviembre de 2018, investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España comprobó la existencia de una super tierra 3,2 veces más masiva que nuestro planeta en la órbita de la estrella Barnard a 6 años luz del Sistema Solar. Se trata de un mundo sombrío y congelado que no podría albergar vida. La investigación que yo llevo a cabo está relacionada con la caracterización de las enanas rojas o las enanas tipo M. Estas son estrellas, hacen lo mismo que el Sol, queman hidrógeno en el interior, pero son más chiquititas y menos masivas que el Sol. Te dije anteriormente que estas estrellas son aproximadamente el 70% de las estrellas de la galaxia. Son más de dos tercios de las estrellas. Sin embargo, nosotros no podemos observar ninguna de ellas a ojo desnudo. Nos estamos perdiendo el 70% de las estrellas cuando miramos el cielo nocturno a ojo desnudo. La estrella más cercana a nosotros se llama Proxima Centauri y es una de estas estrellas. Y si nosotros observáramos nuestra cuadra o nuestro edificio del universo, la mayoría de nuestras vecinas, las estrellas vecinas, son este tipo de estrellas. Son importantes, ¿por qué? Porque el número dominan y por lo tanto, si nosotros queremos entender la formación de exoplaneta, es algo que nosotros queremos entender, ¿no? Cómo se forman, cuántas se forman. Estudios, por ejemplo, de búsquedas de exoplanetas han determinado de que existe un planeta como la Tierra, seguramente, o sea, de tamaño de la Tierra y masa de la Tierra, alrededor de todas estas estrellas. Y en un 40% de estas estrellas pueden haber estos planetas que se encuentran en lo que se llama la zona habitable, que es el rango de distancias donde podría existir agua líquida en la superficie si ese planeta tiene una atmósfera similar a la de nosotros. Yo tengo un fondecir del año 2018 en el cual yo lo que propongo es observar las estrellas enanas rojas que se encuentran en el hemisferio sur, o sea, que son observables desde Chile, utilizando los espectrógrafos infrarrojos y ópticos que se encuentran en Chile, porque estas estrellas no han sido muy bien caracterizadas porque son débiles. No es muy fácil observarlas, pero son uno, yo diría que es como la meta inmediata para tratar de caracterizar exoplanetas similares a la Tierra cerca de nosotros. El desafío yo diría que es actual y que es dentro de los próximos años y que es compatible con el desarrollo de la tecnología que queremos tener y por ejemplo acá en Chile con los telescopios que tenemos es la detección de las atmósferas y las superficies de planetas cercanos a nosotros, de estrellas cercanas a nosotros. Lo que nosotros ahora ya no basta con descubrir que una estrella tenga un planeta y quizás saber un poco la característica, la densidad de ese objeto, lo que nosotros ahora queremos saber es que en esos objetos que tienen densidades o características grandes, similares a la Tierra, esos planetas que están hechos de roca, lo que nosotros ahora queremos hacer es determinar si tienen una atmósfera, si esa atmósfera, por ejemplo, es parecida a la de nosotros o es parecida a la de Venus y queremos también observar su superficie de la misma forma, por ejemplo, como nosotros podríamos observar las superficies de los otros planetas del sistema solar. Hay estimaciones en ese plazo de que nosotros queramos obtener quizás datos que ya sean de las superficies de esos exoplanetas o de las atmósferas de esos exoplanetas, hay estimaciones que vienen de la misma tecnología. En Chile vamos a tener un telescopio de 39 metros de diámetro, ese es el porte, el tamaño del espejo. Ese tamaño no fue elegido al azar, ese tamaño fue elegido porque es el tamaño mínimo para nosotros poder resolver la superficie de un exoplaneta cercano. Entonces, lo que se piensa es que cuando se construya, ya está en construcción este telescopio, yo creo que ya en la próxima década, en los 20, 30, vamos a poder tener seguramente los primeros datos acerca de superficies de supertierras en estrellas alrededor de nosotros y seguramente va a ser de planetas que se encuentran alrededor de enanas rojas. La parte filosófica y quizás hasta incluso romántica motivacional de la búsqueda de estas supertierras es efectivamente quizás la pregunta que es una pregunta superantigua, si somos los únicos que estamos acá, ¿no? Somos los únicos ya sea como humanidad, ¿no? pero ya lo más básico, sino que sería la vida. Nosotros todavía no podemos, sabemos que existe la vida en nuestro planeta, pero no sabemos todavía cómo se creó esa vida, ¿ya? El hecho de encontrar, por ejemplo, otro tipo de vida, ya sea en otro planeta o luna del sistema solar o alrededor de otra estrella, lo que nos va a ayudar es a comprender de que esto no es algo que es solamente privilegio de nosotros, sino que es algo que pareciera ser común quizás en el universo. Hay misiones, por ejemplo, de búsqueda de vida inteligente como ha sido todo el proyecto CETI, no hemos podido encontrar vida inteligente. Ahora uno se podría preguntar, ¿eso es que no existe vida inteligente? ¿o es que nosotros hemos sido incapaces de comunicarnos con esa vida inteligente? Nuestra búsqueda de la vida siempre va a tener un bias o va a tener un sesgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el único tipo de vida que conocemos. Muchas de las preguntas, por ejemplo, cuando yo di charlas al respecto de Exoplanetas, el público siempre me dice ¿pero por qué ustedes buscan vida como nosotros y no buscan otro tipo de vida? Y es porque no podemos buscar otro tipo de vida porque no lo conocemos. Sin embargo, acá, desde la Tierra, se están haciendo cosas para entender quizás otro tipo de vida que convive con nosotros en la Tierra pero que se encuentra en lugares que no son muy comunes como para nuestro concepto de vida. Por ejemplo, dentro de volcanes, en lugares muy fríos como la Antártica. esos cuerpos que se están buscando son los que se llaman los extremófilos. Son seres que viven en lugares que no son muy comunes, que no están en lugares donde la temperatura es rica o al lado de la playa donde hay presencia de agua, por ejemplo, sino que viven en ambientes que para nosotros serían tóxicos. Por ejemplo, el interior de un volcán. Imagínate vivir entre la lava. Esas, por ejemplo, son cosas que se están buscando acá en nuestra Tierra, que serían los extremófilos y que si los encontramos y podemos estudiarlos o, por ejemplo, cuerpos que vivan en salares, seres que vivan en salares, por ejemplo, nos pueden ayudar quizás a la búsqueda de otro tipo de vida alrededor de planetas en nuestro sistema solar o de exoplanetas.